Tamarindo seco 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 Yo soy Alejandro Amor de Los Súperdotados. Este año viene de presentación de ellos. Nos va a contar también los preparativos del carnaval, cómo lo estáis viviendo. Y bueno, un poquito las experiencias. No sé cuántos años llevas tú participando. Yo llevo 5 con él. 5 años. Pertenece a una de las cheligotas más antiguas del carnaval, así que más o menos nos puedes contar un poco cómo están viviendo. Yo empecé con el Muñil, con Los Súperdotados. Eché dos años con el Antonio y ahora me pasó a volví. Y este año fue a volví, tercer año, con el niño. Pues ahora nos va a explicar un poco el tipo, las canciones que lleváis, los temas y qué es lo que nos queda del carnaval de 2017. Nerea Brenner viene de presentación de las niñas. Este año tenemos, al igual que el año pasado, unos unicas cheligotas de niñas. ¿Os habéis mantenido? Sí. Y bueno, es una buena señal. Las mujeres también tenemos que tener nuestra representación en el carnaval. Y por último, tenemos a Miguel Ángel, mi un para todos, ¿no? Hola. De la Chirigota del Meni, que este año no es la Chirigota del Meni, es el cuarteto, ¿no? También me vas a contar qué es lo que ha pasado y por que al final nos quedamos un cuarteto, ¿vale? Bueno, pues ya sí que sí, arrancamos y vamos a empezar. ¿Qué definía el carnaval de Cachiblanco? Es una pieza que el año, en la semana pasada hablábamos con Victoria, que nos comentaba que era una pieza antigua, que era de los años 50. Sin embargo, llegó la dictadura franquista, se suspendió esa pieza y en el 2000 Cachiblanco la volvió a recuperar. Para ustedes, ¿qué es el carnaval y qué significa el carnaval para Cachiblanco? A ver quién se adelanta. Antonio, dices que tú. Pues para mí el carnaval, no solamente el de Cachiblanco, sino el carnaval para mí es una forma de vida para mí. Yo también es que soy un mensajerado con el carnaval, pero bueno, sobre todo el de Cachiblanco. Yo nunca he vivido un carnaval fuera de Cachiblanco, pero creo que el día que lo vivo lo hubiera hecho mucho menos el de aquí. Es especial porque estás con tu gente y aparte yo creo que se vive de otra manera, pero es lo mismo en otro sitio. En un pueblo, la verdad, que había años que había mucha Chirigota para los chicos que hay en el pueblo y bueno, por eso esa es mi identidad también. El pueblo y el carnaval la comunicación. ¿Quién sigue? ¿Dalea? Bueno, yo puedo decir que para mí el carnaval dura los 12 meses del año porque yo estoy escuchando carnaval tanto en invierno como en verano. Yo estoy en la piscina, estoy escuchando carnaval y cuando llegué al carnaval de mi pueblo, pues lo vivimos con muchísima pasión, muchísimas ganas porque sigue seando desde él. Y anteco lo que ha dicho de que parece el carnaval de nuestro pueblo, yo tampoco he salido de aquí, de Cachiblanco, pero sí tengo componentes que hay en Sarasvaya, en San Carmona. Y ellos mismos dicen que como disfrutan aquí en su pueblo, que no disfrutan ni en cualquier lado ni con cualquier premio que tienen por ahí, que el calor que les da a su pueblo no echa comparado con nada. Nerea, nada, nosotros como mujeres, nosotros también el carnaval gusta nuestras componentes, pues es verdad que lo vivimos durante este año, nos ha abusado por las chigotas en Cádiz siempre, hemos ido a Cádiz, hemos vivido lo que es el carnaval allí. Y cuando decidimos de un niño y formar una chigota, mucha gente, venga, ustedes podéis, nos ayudaron componentes de la chigota, por ejemplo, de Miguel, fue uno de los que nos ayudó a salir. Después, por ejemplo, Javier Conejo, ha sido uno de los que ha estado con nosotros en el tema de la guitarra y a piñón. Y cuando formamos el grupo de nosotras, bueno, pues ya el carnaval sí que nos cambió, porque ya que estábamos deseando pasar el año y llegar a septiembre para ponernos a ensayar letras, a todos. Es más, antes nos hacían las letras y ahora, por ejemplo, varias de nosotras ya también hacemos nuestras propias letras, porque es algo que nos gusta bastante y, bueno, pues ya lo vimos de un poquito diferente. Antes éramos salir al patacalle, disfrutarnos, a disfrutar, pero ahora se disfruta más estando de una chigota. Bien. Bueno, es una fiesta más, señalada por los que les gusta el carnaval, el chigotero, y deseando que termine el carrieta, es empezar directamente con los ensayos directos. El carnaval no son directamente tres días todos, sino son cinco o seis meses que hay que ensayar, que mete muchas cosas, hay mucho apuche y todo, porque son muchos meses que nos fácil de ensayar y compaginados de personas, nosotros este año, por ejemplo, con lo que somos, nos está costando un poquito de matrimonio, pero bueno, deseando que llegue el día último de febrero para disfrutar de lo que nos gusta. Chema. Yo he vivido dos años aquí en el carnaval, salí con el chigotas. Yo la verdad es que yo no soy de aquí de Cate Blanco, yo soy de Burguillo, he hecho puertito de Burguillo, pero yo también he sentido que la gente se anima mucho en el teatro. Por ejemplo, en Burguillo en el teatro, cantando en Poballón, pero que al ver teatros, vamos, yo practicaría aquí mil veces más. Encarne, tú como presidenta, ¿cómo vivís este carnaval? Bueno, pues muchísimo trabajo, desde octubre o así, ya estamos empezando a maquinar a las cabezas. Y bueno, pues intentando llevarlo para adelante como podemos, dentro del poco, mucho acompañamiento exterior, pues ahora mismo, la verdad que lo llevamos bien. Bueno, son muchos años ya de carnaval, ¿quince, dieciséis? En dieciocho, dieciocho. Dieciocho años los que cumpla el carnaval en este año, a lo largo de toda la historia. ¿Os acordáis cómo fueron esos primeros años de carnaval? ¿Cómo ha comenzado el carnaval a la trinidad nacional? ¿Cómo lo vivisteis cada uno? Pues el primer año yo recuerdo que, por supuesto, no había teatro ni ningún otro tipo de local, fue en la calle. Además, se cantó en el Parmero, ahí se estrenó el carnaval de Castilla. Fue el primer sitio que vio de ahora, porque sí que es verdad que antes hubo también carnaval. Pero cuando ya empezó el carnaval otra vez, que además fue en 1999, fue en el Parmero, se cantó en el Parmero. Ustedes casi todos erais bastante pequeños. Chema, no le puedo preguntar, pero bueno, tú también. ¿Cómo lo recordáis? ¿Cómo lo vivisteis aquel año? Bueno, pues yo del Parmero no me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo de cuando era el día en los bares, pero sí que me acuerdo, por ejemplo, cuando fue en el Salón de Viera o cuando fue en la Tropicana, las colas que se formaban, la gente se iba a comer con las butacas a dormir, para coger una entrada. Bueno, eso era una pasada. Haciendo noche. Haciendo noche, vamos, yo he hecho noche. ¿Como el falla? Como el falla, como el falla. Que es una pena que se vaya perdiendo a lo largo de los años, pero bueno, esperemos que algún día se vuelva a recuperar. Casi ninguno empezaste ese carnaval, yo creo que ninguno. Bueno, yo me he hecho 13 años. 13, no estuviste en los 18, su premio fue en la que les empezó, los superdotados. Han sido muchos años, 18 años, sin embargo, como ha dicho Nerea, el carnaval no tiene esa esencia. ¿Cómo pensáis que ha evolucionado o qué está pasando en el carnaval? Yo pienso que el carnaval, lo que le ha pasado es que se ha derivado mucho políticamente. Entonces, ha influido políticamente muchísimo. No sé si a nosotros sí le pasa lo mismo, me imagino que sí. Pienso que ha influido mucho políticamente por eso mismo, porque con respecto a la política, el carnaval ha servido como arma antes y creo que ahora también. Bueno, eso es uno de sus fines, ¿no? Es criticar. Claro, es crítica, pero no es exactamente ese concepto de la crítica, por lo menos como yo lo veo. Yo creo que el carnaval es una cosa libre, que tú tienes que criticar libremente y no tienes que estar amarrado por ningún prejuicio político, ni está marcado o enmarcado dentro de un sitio. Entonces, eso es lo que a mi juicio creo que ha condenado el carnaval aquí del pueblo. Creo que una vez que llegamos al día, que todos sabemos, el día que llegamos al cambio políticamente, entonces el carnaval acabó. No acabó, sino que llegó arriba de la montaña rusa y ya bajó. Y de hecho está bajando cada año. Ahora vamos a hablar de eso. Decís el tema político, pero bueno, en realidad es el pueblo, ¿no? Porque, como me ha dicho Nerea, antes se hacían colas, ahora no. ¿Qué creéis que le está pasando al público? Que no tiene ese interés. Ya te digo que, es que, por ejemplo, si vas a Cádiz, obviamente que es la cuna del carnaval, allí el carnaval no funciona como un tema político, sino que el carnaval funciona como una forma de vivir. Pero aquí el carnaval se cogió en ese momento porque servía para eso, porque alguien vio que servía para eso. Entonces, como alguien vio que servía para eso, los que iban detrás lo vieron también. Entonces, pues, cada vez llamamos más la atención, porque eso no había pasado aquí. Realmente la gente que se ha quedado ahí haciendo cola para coger una entrada, o llamando, o guardando una entrada, es realmente a la gente que le gusta el carnaval, haya o no haya política. Si no, voy a ver a Chirigotas porque me gusta verlos cantar, sus letras, voy a cantar en este año, pero no como era antes, que era todo el tema de voy a ir a verlos, a ver qué es lo que dicen de... De Crílica. Exactamente. Tu Chirigota fue la que empezó. ¿Cómo ha ido viviendo a lo largo de estos 18 años la evolución del carnaval? Hombre, yo llegué en el año, si no me equivoco, 2013. Yo llegué después de que estuvieron en el fallo. Hombre, yo te puedo comentar de lo que ellos cuentan. Hombre, ellos han empezado aquí, desde que empezó esto. Y sí que es verdad que ellos al principio fueron los más cañeros. Después, pues, una vez, como ha dicho Antonio, hubo el cambio de gobierno. También ellos empezaron a salir fuera. Pero yo pienso que... Yo es que no veo... De lo que dice Antonio, yo no estoy tampoco muy de acuerdo porque... ¿Todo tu punto de vista? ¿Todo mi punto de vista? Yo no lo veo así porque... A veces, claro, de que... De que la política influía y que la gente iba a escuchar ver qué decían de... De uno o de otro, pero... Es que el carnaval no es solo eso. Es que yo pienso que el que va al teatro... Antes, a lo mejor, sí era más así, pero... Partiendo de que al principio, cuando empiezan las cosas, siempre hay mucho afán. Ya después las cosas suelen ir a menos porque ya se acostumbra el pueblo al carnaval, pero... Siempre, al fin y al cabo... Siguen los que les gustan. Los que les gustan están ahí y a la vista está de que el teatro se llena siempre. Y ya ha habido cambio de gobierno y el teatro se sigue llenando. Sí, pero antes eran tres días y ahora son dos. Y con mucho trabajo. Eso sí, claro. Es el problema. Con mucho trabajo. Miu, tú que llevas 13 años, tú puedes hablar por experiencia propia de esa evolución que ha tenido el carnaval, cómo está la gente y, bueno, en definitiva, la chidigota. Hombre, esto... Aquí, en este pueblo, una de las cosas que pasa es el boom que tiene. Claro. Este pueblo, el problema que tiene es eso, que... Que llega el momento, una cosa nueva, todo el mundo se corta. Pero al poco tiempo, con el tiempo, se va yendo, disminuyendo y... Y no tenemos esa continuidad para que vayan pegando flotas pasillas, sino que llegamos a una altura y caemos un pica para abajo. Un poco la novedad, ¿no? Claro. La novedad. Yo me acuerdo al principio de... Por un ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza. Al principio, cuando empezó lo de las motos, las concentraciones moteras. ¿Cuántas motos venían? Sí. Muchísimas. Ya vino la cosa menos. Yo lo relaciono por ahí, pero ya te digo, el que le gusta la moto va seguro. El que le gusta el carnaval, va seguro. El día que no haya... Haya política, no haya política. Si es verdad es que a la gente le llama la atención eso de a ver qué van a decir, a ver qué no, activamente ya no. Pero vamos, hoy día también se critica, eso es claro. Claro. Se critica menos, pues se critica a todos, ¿no? A la política y a todos. ¿Tú cómo lo ves en Cali? Yo veo que eso que, vamos, ya no solo en el sentido del carnaval, sino en general. Aquí son unos heleros. Claro. Y hasta que no reventamos algo, no paramos y con el carnaval está pasando lo mismo. Y lo digo desde dentro de la asociación como presidenta y ya como una simple espectadora y como chirigotera, como lo que tú quieras preguntar. Como colaboradora que hace un carnaval y la verdad que es que todo se está viniendo abajo muchísimo. Muchísimo. La prueba está que antes me parece que hasta siete chirigotas llegaban a cantar en el teatro. Y hasta más. Tuvisteis que inclusive sortear para que no se hiciera tan largo y ahora os habéis quedado cuatro, si no me equivoco. Cuatro agrupaciones. Cuatro agrupaciones. ¿Y la tuya, Miu, pasa de ser chirigotas o cuarteto? A cuarteto. O sea, eso es por la de él. Tres chirigotas y un cuarteto, ¿no? Pero sí que es verdad que consta que muchas de las chirigotas, que no es porque es que haya bajado. No, 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 no estamos hablando el bulo de la gente y el fracaso total lo llevan la gente de este pueblo. Que quede claro que no es porque están decepcionadas. Que no es porque las chirigotas, no, es que aquí hay muchas chirigotas que si tuvieran una guitarra y una percusión saldrían encantadas. Por ejemplo, las niñas, por falta de personal, no pueden salir. Hay otras chirigotas que por falta de ser a lo mejor padres de familia, trabajadores que trabajan en otros sitios de que no son de Cachinanco y que llegan a las 12 de la noche a su pueblo, pues no se pueden reunir para ensayar. Entonces no estamos hablando de que las chirigotas hayan llevado al fracaso. No, no, escúchame, que las chirigotas, ojalá es que todas quieren salir, pero no tienen tiempo para reunirse 14 personas, no tienen guitarras. Es más, nosotras tenemos guitarras este año. Gracias a Dios, Javier, nos ha ayudado. Pero es que nos dicen que el año que viene, nos dicen que no puede y a lo mejor, o vale, o salimos sin guitarras, o que decimos, vamos a salir sin guitarras, hacemos lo que podamos. O decimos, mira, pues para salir sin guitarras no salimos. Y tendríamos que decir que no. Pero no quiero decir con esto que porque yo no salga, no vaya ya con plantadas al teatro, no voy a salir la primera y voy a apoyar el carnaval para salir, para sacar como ha hecho, como ha vio toda la vida. O sea, es que así no lo veo. O sea, el tema de las chirigotas no lo relaciono con el tema de llevar al fracaso el carnaval. Más bien, como estoy diciendo, el público, el pueblo en realidad. El público que no se vuelca, se volcó en sus años, pero esto es igual que todo, igual que el carnaval, igual que la concentración de motos, como dice, igual que una hermandad de derecho, que nos vamos todos, somos hermanos, y dentro de 15 años, pues hay, en vez de 200 hay fin hermanos, no se puede sacar la cara. Por lo que me refiero, el día que no haya carnaval, criticarán. Es que hay que ver que no hay carnaval en Cancillón con los Arroyos, porque no hay carnaval en Cancillón con los Arroyos, porque aún no hay un apoyo de la gente, del pueblo, del público, de todo. Vamos a analizar ahora ese punto. En la evolución que me estáis comentando, antiguamente la gente hacía cola, inclusive noche, para tener entrada. ¿Hoy la gente prefiere más la fiesta del pasacalle, la diversión, o el teatro? Yo creo, yo creo que ya también se sabe que en la Chiribota salimos por los bares. Se sabe que el sábado del pasacalle estamos todos los días en la calle, entonces hay mucha gente que por comodidad o por no tener medios para, no lo sé, se espera a eso. Entonces, pues, prefieren pasar del teatro, o de tengo que estar cuatro horas y estar así, y, ¿sabes? Yo creo que es un poco eso. ¿Ustedes lo veis así? Yo vuelvo a repetir, realmente a la gente que les gusta escuchar las Chiribotas, va al teatro. A la gente que les da igual, las escucho o no las escucho, se van bombados. Si las escucho con 500 personas hablando de al lado mía, pues bueno, las escucho. Y ya está. Y el pasacalle, sí, a todos les gusta la fiesta, ¿eh? Y a mí, y a todos, pero yo me gusta ver a una Chiribota cantar y estar tranquila, naciendo, escuchando lo que manda decirle al pueblo. Pero, si queremos fiesta, hay que ayudar, hay que colaborar. Si queremos un pasacalle, queremos salir con el beso de disfraz a la calle. Que mucha gente, mucha gente quiere, yo creo que no sabe que es que el pasacalle se financia a través de la Chiribota en gran parte. Del teatro. Ahí os quería preguntar, ¿os sentís apoyados ustedes como presidentas de la asociación, como asociación, como Chiribota? ¿Os sentís apoyados por el pueblo? Se valora. Sé que salís a cantar al teatro no porque, bueno, porque la gente os ve o os valora, sino porque os gusta el candadal. Pero, ¿pensáis que la gente reconoce el esfuerzo que se hace? Que un día de pasacalle ustedes no estáis disfrutando, estáis trabajando. En el caso de las que lo organizáis, ¿pensáis que la gente os apoya o os valora? La gente que va al teatro, sí. Por eso salimos cada año al teatro, porque el subidón que nos da la gente cuando aplauden, cuando nos gritan, eso solo lo sabemos en la Chiribota. Por eso salimos todos los años al teatro, si no podríamos decir, bueno, pues no salimos, pero la gente que va al teatro a escucharnos y a vernos y realmente les gusta, es que nos lo transmita a nosotros cuando estamos cantando. Después, sí, hay mucha gente en el pueblo que nos apoya, por supuesto, es más, parte de la financiación de para hacer un carnaval, también nos lo dan los colaboradores del pueblo, bares, tiendas, que sin su apoyo no sería posible, por supuesto. Y la Chiribota, yo te estoy hablando ahora como asociación, la Chiribota son las primeras que también nos apoyan, nos ayudan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, en fin, que como tema ese, hay mucha gente que les da igual, simplemente quieren que haya un pasacalle y ponéis un disfraz. Si no hay ese pasacalle, con darle a la lengua, criticáis, hay que ver qué malos son que no hay pasacalle y han acabado con el carnaval, dicen bastante. ¿Y el resto? Yo en ese aspecto pienso exactamente lo mismo que ellos. Pienso que la gente no valora totalmente, exactamente la gente que va al teatro sí, sí la valora, o los que les gustan sí lo valora y saben, porque casi todas las personas que les gustan este pueblo, prácticamente casi todas, han vivido el carnaval en este pueblo, con cuatro excepciones, pero hay gente que va, son colaboradores, también colaboran, pero yo creo que la gran mayoría no sabe el trabajo que cuesta, de que ellas organice el carnaval, porque nosotros lo vemos año tras año en las reuniones que hacemos de adecuada y los quebrados de cabeza que tienen, y la Chiribota, el trabajo que cuesta, que ya te digo que es enorme, enorme el trabajo, porque aquí, ya te digo, que aquí no... Inclusive me estabais contando que ustedes que sigan, agrupaciones de amigos, acabais peleando, por culpa del carnaval. A ver, contad. Es normal, en todos los grupos, siempre que se reunen personas, siempre suben riff y rap, pues cada uno tiene una opinión. Y tú has faltado, yo no, tú no tienes derecho a salir, yo sí, ¿no? Yo no puedo enseñar el viernes, yo no puedo enseñar el viernes, yo prefiero enseñar el sábado, pues yo el sábado no puedo. Yo salgo el sábado por la noche, el domingo estoy muy cansada, llego tarde a ensayo, una semana y media hora esperando, la otra se enfada, en fin. De ahí viene el esfuerzo que estamos hablando, de que... De que al final llega febrero y salimos... Claro, es que las personas que han salido en carnaval, o los familiares, o la gente que entiende, que entiende un poquito de carnaval, que es como, no sé si lo has dicho tú, o los que se ponen a hablar en el Bami, cuando estamos cantando. Yo opino que esa gente no saben el esfuerzo que tiene llevarse desde septiembre a febrero. Todo lo que eso conlleva, entonces, es lo que estamos hablando, de que los que saben el esfuerzo que conlleva todo esto, y aparte los que les gusta el carnaval, van al teatro y lo escuchan. Después, claro, está la gente, que también hay quien dice, lo escucho en los bares, también, pero, que tampoco le quiero quitar los bares, también se disfruta, escuchando, ¿verdad? De diferentes maneras. Pero, está claro que como se escucha una chiricota en un teatro, no se escucha en un bar, eso es lógico. Está ahí hablando de fuerza, pero también después vienen las críticas, por las letrillas que han sacado, no me gustan, pues este año viene flojillo, ¿qué opináis? Afecta, me imagino que afecta, porque las críticas siempre afectan, ¿no? Bueno, lo llevas metido dentro, sabes que te va a ver críticas buenas, críticas malas. La cuestión es que, sean buenas o malas, lo que hay que intentar es que esto siga para adelante, y ve a ver cuatro o cinco que el año que viene haya seis o siete. Que las críticas siempre van a estar ahí, porque si se suben unas tablas, sabes que conlleva eso. ¿Le veis fin al carnaval? Hombre, yo espero que no. Yo espero que no. Espera, pero siendo coherentes, como vemos la situación, yo sí. Yo quiero que no. Yo quiero que no. Eso es lo que queréis, el diseo, pero... Pero sí le veo fin. Mi chiricota va a seguir para adelante. Sea en el palmero, sea en el teatro, sea donde sea. Yo no puedo decir lo mismo. Mi chiricota no, vamos, no sé cuándo será, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo, porque no tenemos el club, por ejemplo, que tienen estos dos grupos, ella o ellos, que es un club muy grande, por lo menos desde mi punto de vista, que es que son amigos, y eso gana mucho, porque al fin y al cabo son personas con las que tú has convivido y has compartido momentos desde que eres chico o desde hace muchos años, sabes tratarlo, sabes de qué manera tienes. O que si sales, da igual juntarte en el bar que juntarte a lo mismo para enseñar. Exactamente, lo mismo es. Que ellos van y al fin y al cabo están echando un rato entre amigos. Por ejemplo, en mi caso de mi chiricota y de muchísimas tantas que salen del pueblo, de la gran mayoría que salen del pueblo, que ahí la gran mayoría de los componentes no son, son colegas o son conocidos o lo conocen de algo, pero no son amigos tuyos de que la hayas conocido de toda la vida. Entonces sí te cuesta más trabajo, porque cada uno tiene que ir a un lado, después no compartir a diario una cosa juntos, no soy amigo. Y la edad, la edad, la edad también, muchos cambios, responsabilidades. El compromiso que tiene una persona mayor no lo tiene un chaval, exactamente. Y yo soy el primero, yo soy un chaval, que a mí me lo dicen mucho, es normal. Tienes disponer de todo el tiempo. No, sí que es verdad, a lo mejor yo esta mañana, por ejemplo, hablando del tema del carnaval, hay por ejemplo dos componentes suyos que esta noche tienen que venir a ensayar, y vienen de Sevilla a ensayar. Y a lo mejor él, que está aquí en el pueblo, a lo mejor si se enreda, no te estoy diciendo eso, pero bueno. A lo mejor si se enreda, por lo mejor no va, y después le cae la bronca. Pero a lo mejor han venido dos de Sevilla, que tienen a lo mejor un 35 años, y tienen un poco más, como que me he comprometido a esto y tengo que seguirlo. Nosotras también estamos comprometidas, pero es verdad que surven muchas cosas, y como que cuando llevas unos años, bueno, sí estoy comprometida, pero bueno, si no voy a hacer ensayos no pasa nada. Y lo que no sabemos es que tenemos que tener una responsabilidad que ir a los ensayos, para poder salir bien. Tienes que tener mucho compromiso, y que te guste mucho, si no, si está por estar, por echar un rato, a la larga, se acaba. Bueno, esperemos que no, a ti te vamos a dar una palmadita en la espalda, para que no se acabe, que eres el que ha tenido un poco una actitud más pesimista cuando ha hablado, pero eres realista, al fin y al cabo, van pasando los años, como estáis diciendo, pues el compromiso, ya la familia, cambia. Vamos a dar un toque de positividad al carnaval, para este 2017, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué preferís? ¿O para qué tenéis más nervios? ¿Para los momentos del teatro? ¿Vais a disfrutar más el teatro, el pasacalle? Venga, empezamos por Chirigotas, ¿cómo vamos? Bueno, pues el teatro siempre es el momento más esperado. El primer día es el de más nervios, el segundo ya lo coge con todas las ganas, pero es verdad que es el más esperado. Después en los bares disfrutas como una niña chica, de un lado para otro, ya no tengas ni guitarra, da igual, nosotros vamos a ir sin guitarra en los bares, a nosotros no nos importa. Y después pasacalle, bueno, pues mis compañeras lo disfrutarán más que yo, ya que yo estoy de la asociación, pero vamos, lo intento disfrutar al máximo. Yo, los nervios son las previas, antes del primer día, ya una vez tuve el tablado, ya pierde los nervios y ya demuestra todo el trabajo que lleva durante los cinco meses. Que se te hace corto, claro, pero nos va a mostrar un mes cantando en el teatro. Antonio le gustaría que lo reconozca. Y toda la deuda me lo dice, y toda la deuda me lo dice. Me encantaría. Lo malo sería Llanos, ¿no? Ese es el problema. Tú no te creas, compáñate. Ale. Yo, el momento, hombre, yo me quedo con el teatro, eso está claro. En el momento que más me gusta de más nervios, me gusta, pero claro, cuando lo pasa un pelín mal, que en realidad no es tan malo. Pero es los nervios que te entran cuando está cerrada las cortinas y se abren las cortinas, está todo en silencio. Con eso me quedo yo. Esos momentos. En el teatro, vaya. Y después, cómo se vive en el teatro, eso está claro. Después los bares disfrutan mucho, ya después cuando llega el pasacalle, hay que morir. Yo también, a mí me pasa lo mismo que él, que justo cuando se está abriendo el telón es cuando, es que es algo superior a tan nervioso. Es magia, es magia. Es algo superior a tan nervioso. O sea, que, y bueno, y ya, en mi caso, que toco la guitarra, te pongo una seguilla donde no es, te toco la nota que no es, o te repito un paso doble, o una cuarteta, o, en fin, él no lo sabe, ¿no? Pero el público no lo nota. Yo, yo sigo con magia. Yo, yo hago de todo. O sea, que, pero vamos, que el teatro es el pulmín del carnaval. O sea, ya después los bares, qué mejor final para el carnaval, que cantar los bares. O sea, ese día es apoteósico, pero el teatro es el teatro. Más relax, creo yo, ¿no? El sábado ya. El sábado, el sábado hecha ya el resto. Ya el sábado da igual, que estás en los bares, es más cercano, la gente está más cerca de ti. Digamos que es un poco más... Pero vamos, que se disfruta. Se disfruta de dos maneras distintas. Porque también en los bares te escucha la gente y es distinto, pero que se disfruta de las dos maneras. Pero el ambiente del teatro y el silencio, de cuando uno sale y tal. Y que se escuche una voz, eso es incomparable. Por supuesto. ¿Está en el teatro o sábado de carnaval? Hombre, por supuesto, teatro. Aunque para nosotros mucho más trabajo. Ya te digo, estamos en la asociación y en la chirigota por una locura. Vamos creyendo uno para otro, no llego, tengo que ya cambiarme. ¿Alto en la chirigota? ¿Te llamas? Yo también soy chirigota. Pero sí que te estoy en el teatro. La convivencia que hacemos abajo justo antes de subir esas escaleritas. Verdad. Esas escalitas ya para subirte a la tabla. Y una vez que estás ya arriba, es verdad que hasta que no se abre el tele o ni empieza, y te sale ese poquito de voz al empezar, no te quedas tranquila. Chema, no te quisiera dejar al lado. Para ti, los momentos que lo viviste en el teatro, ¿qué sentiste? Es que en el teatro es otra cosa diferente al pasacalle. Cuando tú estás en el pasacalle o estás cantando los bares, que sí, que disfruto también, como dicen ellos, pero es otra imagen. Cuando tú estás en el teatro, por ejemplo, no ves las caras, ¿sabes lo que te digo? Por ejemplo, cuando estás en el baño, va toda la gente riendo, se ve a la gente... Y te impones más, te impones más, más respeto. Te da más responsabilidad. Te da más respeto y... Vamos, yo tampoco he tenido muchos nervios porque no tengo vergüenza ninguna. Anda ya. Que te pongas un poco... Cuando para brillar es cuando se dice, chica. No sé si os van a venir esos de componente. ¿Qué tipos vamos a ver este año? No, solo los puedo decir. Nada. Nada ni un avance, algo. Porque es que... Si llegas y no me ves, estoy tomando café. Bueno, ¿el nombre? Exacto. Vale. Ale, ten cuidado a ver lo que vas a decir. ¿El nombre, el tipo? No, yo no sé. Él ha dicho el nombre y nosotros nos llamamos los picaflores. Vale. ¿Las niñas? Y nosotras, de la Sierra Pañanos Verán. Nosotros todavía el nombre lo tenemos ahí en secreto también. ¿Secreto en sumario? Sí. ¿Y algún tema al que va a sonar este año? Venga, no me vayas a decir los tipos, pero algo sí tendría que sonar, ¿no? Yo creo que sí, vamos. Nada. Yo creo que es obligado tema el evento del pleno, ¿no? El pleno. Ah, sí, es verdad, sí. Yo creo que eso es obligado, ¿no? Sí, sí, sí. Tendrá que salir, seguro. Vámonos. No he escuchado yo a la otra serie con otro repertorio, pero yo creo que tendrá que salir. ¿Tú la llevas? Yo llevo un cachito. Bueno, ahí vais a coincidir. ¿Tú te mozo o te vendrán? Yo no, yo no, yo no. Bueno, algo. De actualidad tendremos, ¿no? De actualidad. ¿No te va a dejar local? ¿Veis de la actualidad nacional? De actualidad, ahí. Pero yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada. A ver si le van a arreglar. Oye, lo superdotado me parece que hay algo de censura, ¿eh? No, hombre, lo que pasa que... Hasta día 24. Es que si la avanzamos toda hora, después de 24... Queremos que se llegue en el teatro. ¿Miu, tú te mojas? No voy a mojar porque vamos ahí tapado, pero no. Habrá, hay cuchillas curiosas. Nada, ahí nos quedamos. Queda con la intriga de la gente, si no... Las niñas y cabanillas han sido un poquito más generosas, algo nos han dicho. Yo ahora me voy a quedar con el Carniverea, que como asociación me va a avanzar de fecha, precios de entrada, horario... Pero antes de despediros ahora el resto, quiero que nos quedemos con algo del carnaval y quiero que le mandéis un mensaje pues a toda la gente que nos están viendo para que precisamente, como estamos diciendo, esta fiesta no se acabe. ¿Empezamos contigo? No, empezamos contigo. Venga, Antonio. Pues nada, yo lo de siempre, que no dejemos esto de lado, que vayamos al teatro, que nos cuesta a todos mucho trabajo hacerlo, lo hacemos por uno de los motivos para que ustedes disfruten, para que la gente se lo pase bien, tanto en los bares como en el teatro, pero que principalmente vayamos al teatro, colaboremos y que nada, que nos lo vamos a pasar muy bien este año como todo y nos vamos a reír un montón, seguro. ¿En cambio? Pues nada, que invito a todo el mundo, tanto al teatro como a que participen cualquier otro tipo de otra manera en el carnaval y que vamos a intentar seguir subiendo esto para arriba y que se animen las demás chirigotas para ellos que vienen y una que se queda por ahí, que hay ya a ver si quiere animarse también. Alejandro. Yo eso, lo mismo, que vaya la gente al teatro, que si pueda ver más chirigota mejor, que se animen, que después se pasen muy bien, que se anime la gente al pasacalle infantil, que se anime la gente al pasacalle de poranoche, de los adultos, y que se anime la gente a hasta los bares y a disfrutar. Que si ellos disfrutan, nosotros disfrutamos más todavía. ¿Nerea? Pues nada, que yo invito también a los más jóvenes, después de nosotros, que necesitan nuestra ayuda, que aquí estamos para ayudarnos, por si quieren sacarle la chirigota. Y nada, están invitados todos al teatro para que lo disfruten y nos hagan disfrutar también a nosotros con su aplauso y nada, y ha invitado a los bares, al pasacalle, a todo. Bien. Bueno, yo invito a todo el mundo a nuestro carnaval, a las chirigotas que nos salen o han dejado de salir, que se intente de montar otra vez el carro, sigan para adelante y este año pues habrá novedad en nuestro carnaval con un cuarteto nuevo, que eso nunca ha habido aquí nunca. Y este año pues será la novedad, esperemos que todo el mundo os guste y vamos todos al teatro. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Ahora hablamos concretamente de lo que va a ser el carnaval 2017 con los representantes de la Asociación de Peñas Carnavales Carnavaeros. A todos muchísimas gracias por haber estado aquí, por compartir vuestra experiencia en el carnaval y lo importante, que esta fiesta no decaiga y que el continuo... ¡Pero vamos! ¡Y de nuevo! ¡Sensación! ¡Suscríbete! 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 Ay, negro, negrito, suena tu blambo Ay, negro, negrito, suena tu blambo Si tú no vas a la fiesta Que si no vas a la fiesta Ay, negro, negrito, suena tu blambo Ay, negro, negrito, suena tu blambo Si tú no vas a la fiesta Que si no vas a la fiesta Se forma el barrando Se forma el barrando Se forma el perrito Se forma el terribondo Porque estás en santo Se mueve aquí, se mueve allá Todas las mujeres van a mocharse Se mueve aquí, se mueve allá Y todos los hombres ganan ¡Vamos! Las mujeres están diciendo que en este pueblo no hay hombres Andan diciendo que en este pueblo no hay hombres Y yo te apuesto a decir que sí Aquí si hay hombres Los amigos de la radio Aquí si hay hombres Nuestro amigo Andy Pérez Aquí si hay hombres Es crendo y ver coronado Aquí si hay hombres El supermercado y guerrero Aquí si hay hombres Rezo Daniel el travieso Aquí si hay hombres Y el bendecido Ralbicolo ¡Muy sola! Y también lo vas a rey justo barrio ¡Oye, reyóna! Los representantes de la asociación Nos van a contar un poquito Cuándo son los días Estipulados para el teatro Ya nos han avanzado Que son cuatro las agrupaciones Que van a cantar este año Y que novedades A traer el carnaval 2017 En carne Empezamos Bueno, pues eso como novedad Como ya ha dicho Miguel Ángel Que tenemos este año un cuarteto Que no se ha visto tan castiglanco Nos hemos alegrado muchísimo Cuando nos enteramos que no salían La verdad que No, hombre No dio mucha pena Pero después cuando ya nos dijo él Que iban a salir como cuarteto La verdad que nos alegramos muchísimo Y bueno, pues Somos cuatro agrupaciones Esperamos No queda adelantar mucho Pero creemos que cinco Y bueno Pues ahora Nelea Os va a decir Fechas Las fechas A ver Pues la venta de entrada Será el 18 de febrero A las 4 de la tarde En el teatro El precio de la entrada Seguirá siendo el mismo Casi unos años Cinco euros la entrada Y bueno, esa es la venta de entrada Y bueno, esa es la venta de entrada Después el primer día de teatro Será el viernes 24 Le seguirá el sábado 25 Y el día del pasacalle Será el día 4 de marzo A las 9 y media de la tarde A ver, quiero hacer un inciso Se cambia entonces relación a otros años Normalmente era un fin de semana A los dos fines de semana El viernes Y se preparaba el sábado Este año Las actuaciones van a ser el mismo fin de semana También va a ser el viernes sábado ¿Por qué? Pues sí Porque Por lo que decimos Muchísimos años El tema de que no se venden las entradas También Este año Hacemos menos ocupaciones Y nos ha dado Un poco de cosas Poner tres días Cuando Sí Ya Con siete chiquitotas Con este trabajo Vendrá en cada Con cuatro ya Ni os cuento Y bueno Lo que sí El día El día El viernes Anterior al pasacalle El día 3 Queremos hacer Queremos que las chiquitotas Salgan por los bares también O por los locales De De copa Para que así Por lo menos ese día Ya que no tenemos teatro Las chiquitotas Puedan aprovechar Y bueno Pues aprovechar El canabal Reunirse también Ese día Para El precalentamiento Al pasacalle Del sábado Hora de comienzo De las actuaciones La hora de apertura Del teatro Será a las ocho y media Sobre las nueve O así Vale Tendremos Unos cuarenta y cinco minutos De ambigú De descanso Entre uno y otro Que se hará Habrá varias sorpresas Durante las actuaciones Varios regalos Para el público También Haremos un Un sorteo A la hora del ambigú Y en fin Bueno Varias cositas Que estamos preparando Para que se haga Más amena El tema de edad Los presentadores Que traerán Un repertorio nuevo Bastante animado Y nada Recordar Que los beneficios De la ambigú Es también Para sufragar El pasacalle Todo es para El pasacalle Por ahí las actuaciones Nos vamos al sábado Cuatro de marzo Empezaríamos Con el carnaval infantil Hora de comienzo Actividades Creo que es a las once Se empiezan los talleres En la plaza amarilla Y luego pues Saldría el pasacalle infantil Después del pasacalle Actuaciones de las chidigotas En los bares Y reunimos a la gente En el cuente A qué hora Sobre las nueve o así Para salir a las nueve y media Es verdad Que el año pasado A las ocho y media Creo Pero este año Vamos a alargar un poquito más Para que así las chidigotas Les dé tiempo Y además A la gente Les dé tiempo también A terminar de hacer preparar Terminar de ver las chidigotas En los bares Que no sea corriendo ir Porque es verdad Que nos encontramos En el puente Con no poca gente Sino la organización De las peñas Porque faltan una Porque no les ha dado tiempo En fin Entonces bueno Un poquito a media horita Más tarde Y que la gente también Venga a comida Y así Lleguen hasta el final Del pasacalle Que es verdad Que se pierde mucha gente Cuando está ligando al final Por el tema De que se hace tarde Los bares encierran En fin ¿El recorrido? El recorrido El mismo de todos los años Vale Se sale del puente Puente Subiríamos Avenida de Acuña Avenida de Acuña Arriba Y bajaríamos Avenida de La Paz Después tiraríamos Dijín de Gracia Puente Hasta No, bueno ¿Lleguen de Antonio Machado? ¿No? No Bajaríamos Lo que es la calle del Barato En la sierra Y después subiríamos Antonio Machado Sí, vale Es que no sé No sabía que esa Trosco de calle Se llamó El puente Vale Sí Después Antonio Machado Y continuaríamos Antonio Machado Hasta La sierra Vale Terminaríamos Llegaríamos A la sierra O sea Lo que es El recito ferial ¿Termináis Donde acabarás? ¿O acabarías? Acabarías Este año ¿Por qué? Pues mira Lo hemos hecho Es verdad que hemos cambiado Muchos años Intentando Siempre que el pasacalle Continúe Con el más No llegamos A congeniar Con todo el mundo Y es verdad Que hemos pensado Terminar allí Porque allí Se terminaban antes Y bueno Ya que Tanto en la Plaza Amarilla Como en la Caseta Municipal Más o menos Es lo mismo Pues como aquí se empezó Aquí vamos a volver A terminar Aparte Este año Queremos hacer Un fin de fiesta Un poco especial ¿Se puede decir algo De ese fin de fiesta? Bueno O como Se subiría La chica La charanga Queremos hallar Más animación Para terminar el fiestro Y bueno Habrá un poquito más De sorpresas Y regalos Para el público Etcétera Para todo el mundo Que suba arriba También Este año Vendrán A El recinto ferial Para cuando Una vez Los bares del pueblo Hayan cerrado Durante la noche Del carnaval Y quieran comer algo También habrá Un puesto allí De pedintos calientes Hamburguesas Para que la gente Durante la noche La madrugada Si les atendiste También Que vengan Que vayan a comer Que eso no tiene Nada que ver con nosotros Pero si te lo digo Por si la gente Tienen que cenar A partir de aquí Ahora ya los bares del sancarapu Todos los dos Se verán el carnaval Entonces para que sepan También Que allí habrá Con qué animación Es cuando dará El pasacalle Pues Volveremos a abrir Toda con farsa Como todos los años Y después Bueno También habrá También Las chararnas Por supuesto Y Habrá zancudos Fuego Fuego Y alguna otra sorpresa Que Estamos terminando Que estamos intentando De cerrar Peñas ¿Cuántas irán? Bueno Peñas estoy en ello Ahora ya he empezado Ahora ya que hemos organizado Las chidigotas Estamos terminando Organizar teatros Tema de cartelería Ahora ya la semana que viene Empezamos con colaboradores Del pueblo Entonces Ahora ya me he puesto Un poco con las peñas Y nada Estoy esperando Le he mandado un mensajito A las peñas Y esperando que me conté Espero que Por lo menos las mismas Que el año pasado ¿Eran cuantas? Eran 21 por lo menos Un buen grupito Se habla ya de carnaval En la calle Se empieza la gente A animar Sí La verdad es que sí Que de dos semanas O así Incluso la misma chidigota Ya se no Se huele nerviosito La huele al febrero Y aparte A mí por ejemplo Desde hace Casi dos meses Desde un mes y medio Antes de las navidades Ya me mandaba la gente Y me decía Nerea Sabéis la fecha del carnaval Para cogerme las vacaciones Ahí De veras Sabéis cuándo van a ser Actuaciones en el teatro Para coger las vacaciones En fin Que la verdad Que hay mucha gente Que le gusta Y que se interesa Desde un primer momento En la venta de entrada En las actuaciones En la calle En todo Agradecimientos Me imagino que muchos ¿No? Hemos hablado De ese lado negativo Pero también Hay mucha gente Como los bares Que están apoyando Sí Por supuesto Agradecimientos A todos los colaboradores Desinteresadamente Lo hacen Algunos No van al teatro Porque no pueden Pero sin embargo Colaboran A toda la gente Eso Que se involucra De una manera u otra A los colaboradores Del teatro Que ayudan A que esta noche También Sin ninguna intención Ellos van Y ayudan A que la chiquita Lleguen a su hora Que esté todo el mundo Sentado en su sitio A la hora Ayudan en el ambigü A todos También Hay mucha gente Ahí dentro Que no se ve fuera Pero hay mucha gente De este pueblo Ayudando dentro Bueno Pues ya creo que Solo nos queda Esperar al día 18 de febrero Que va a comenzar Con la venta de entradas Sí, quiero preguntaros ¿Las personas Se pueden llevar Más de una entrada? ¿Serán dos entradas Por persona? En principio En principio Seguimos con Las dos entradas Por persona Después Tampoco nos queremos Piar los veo Porque no sabemos Cómo estará El tema de colaboradores El tema de chirigota Nosotros tenemos que dividir El teatro Por muchas zonas Entonces Una vez que Esté todo repartido Como el año pasado Al final El año pasado Nos quedamos sin entrada El año pasado Fue un año especial Yo creo que también Que los presentadores Dieron ese empujoncito Otra vez Al carnaval Hace muchos años No había presentadores Del nivel Que tuvimos el año pasado Y este año Lo van a superar Entonces Es verdad Que la gente Del primer día Al segundo La gente empezó A correrse la voz De los espectáculos Que dieron la chirigota De los espectáculos Que dieron los presentadores Entonces A la gente Le entró el usanio De vamos a ir a verlos Entonces Claro Nos quitaron las entradas Es que nos llamaban ¿Quedan entrar? Nos estaban agotadas Pero quiero, quiero Entonces Bueno Esperemos que este año Pase lo mismo En caso de que No se vendan Esas entradas Todas El día 18 ¿Cómo las pueden adquirir La gente? ¿Dónde se van a dejar En algún establecimiento? No Nos volveremos A poner En el teatro Por algunas tardes Ya lo iré Informando Pero sobre todo Como tenemos Vamos Como hay gente De la asociación Que está aquí Toda la semana Pues No está en contacto De teléfono Tiene mucha venta Entonces En el momento De llamar mami A ella A Juan A Aui A quien sea de nosotros Nosotros Reservamos las entradas Directamente Una vez que haya pasado La fecha de entrada Del teatro Pues creo que ya Queda todo aclarado ¿Queréis comentar Algo más? Que se nos quede En el tintero Pues nada Simplemente eso Que se anime Todo el mundo Que estamos encantados De organizar esto Aunque nos cueste trabajo A todos No solo a nosotros Sino a Chiricotas Como ya he comentado antes Y bueno Nada Que nos vemos El día 24 Para abrir Nuestro pedazo De carnaval ¿Delea? Nada Yo como representante También de las peñas Quiero pedirles a ellas Que bueno Que si Les surge Alguna duda O quieren aportar Me ideas Para ganar Un más de este año Esto O algún otro tema Pues que me llamen Que ya tienen mi teléfono Y así También que las peñas Sigan adelante ¿Verdad? Que a las peñas Se le premian A la mejor peña Mejor disfraz Individual Y primera Segunda Tercera Ahí de peña Se le da también Un premio Y bueno Pues la verdad Queremos que eso Tampoco se pierda Que las peñas Se reúnen a su grupo Y no digan Vamos a salir Directamente Sino que se apunten A lo que es una peña Para optar también A un premio Y bueno Que así disfruten más También En el pasacalle Y en la casa Pues creo que Está ya todo dicho Muchísimas gracias A las dos Gracias como he dicho Ante a los representantes De caras agrupaciones Que van a cantar En el carnaval De este año Y ya pues Tan solo nos queda esperar Al día 18 Con las premios Con las educadas Y al 24 de febrero Para que arranque Oficialmente El carnaval 2017 A todos Os esperamos En el día Bailaremos Sin parar En el mundo entero Carnaval 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 Febrero La, 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 la Suena alegre carnaval En el mundo entero Es medianoche Y en la cañada Suena una samba Es carnaval Blancos y negros Hasta mañana Todo se olvida En carnaval 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 Te quiero La, 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 la Bailaremos Sin parar En el mundo entero De la, 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 la inland Pañal Con la fundo Gracias.